A todos ustedes hoy Estamos listos ya, bienvenidos La onda más sonidera TV Estamos llenos de fiestecita de sanguíntas, adiós En este clan con el stand por comenzar, buenas noches Organización Chamangos Locos, la banda de antaña Estamos listos En este clan con el stand por comenzar La onda más sonidera TV Buenas noches, bienvenidos Caballeros y en este programa ya estamos listos Toda la organización Chamangos Locos, la banda de antaña Por siempre nos llamaremos Para Corina, para el Mamón Sobebo Para el Candons, el Gometas El Guatecas, el Buda El Callado, el Greyans, el Bedusas El Papaya, para el Wally, para el Nacho Para el Wichan, el Chamico, el Totón Para el Huacha, para el Bernab El Cabezas, para el Mamón Sobario Claro que sí, dice para el Duzo El Sujadito Siena 3 Vamos a iniciar señoras y señores Hoy aquí en este programa Bienvenidos Iniciamos en la pantalla de video Super Guata El tiempo ha llegado Estás a punto de presenciar Un concepto innovador En, 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 música Y buen sabor Sonido Super Gua Gua Guata Sonido Super Guata Este amor a escondidas Me está matando Este amor a escondidas Cambió mi ser No soporto las ganas De acariciar El momento de adentrarte A un mundo Lleno de música La diversión se conjuga Con tus sentimientos Llenándolos De alegría Y pasión Un fracaso en la vida Eso a nadie lo mata Un fracaso en la vida Eso a nadie lo mata Nuestro nombre Super Guata Se encuentra dentro de los grandes exponentes de la música sonidera Super Guata Super Guata Sonido Super Guata Se ha posicionado en el gusto del público conocedor De la buena música Coombia Sol Salsa Sol Salsa Sol Salsa Sol Salsa ¿Para qué te digo que me enamoro? Si eso es mentira Estás tan bella y haces volar Ni imaginar Cuaracha Y por supuesto Un poco de música para cotorrear Sonido Super Guata Bienvenidos Pónganse cómodos y déjense llevar Por nuestro espectáculo en audio Iluminación y video Esta es nuestra música Este nuestro mundo Comenzamos con la sala de diversión Con ustedes Sonido Super Guata Sonido Super Guata Sonido Super Guata Sonido Super Guata Gente que ya nos está acompañando La onda más solidera TV La gente que nos está acompañando Desde el Carmen de Guesquitla Aquí en esta noche Vamos a bailar La onda más solidera TV Comida Adelé señoras y señores Aquí empezamos con los sabrosos de la música Para toda la banda que nos está acompañando Aquí en esta noche Oye dice ese sabor Una cumbia sabrosa Oye como dice Oye que sabor Desde el Centroamérica van a gozar Como dice Viene ese sabor Un jardín de la rosa La banda más solidera Los dos Los dos de Sanagoza Los dos de Sanagoza Oye que esa noche Dice Chapanenca, rosa, copa Esa noche Van a echarlo Van a pillan tonic chocos Van a echarlo chocos Van a echarlo chocos y negro Oye que dice Van a el burro, el borro, el bolino, el pegui y junta Esas noches es el perrito Van a echarlo Echamos hoy En el enano y en la cabina Panamani 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 Oye qué sabor se dice, come cumbia sopecena, con manimba, tiene el sabor. Ya nos acompañan la banda del sonido del grupo El Super King, del grupo El Super King de esa noche. Dame un chino de sabor, ¿Eso es lo que dice? ¡Sabroso! ¡Van el famoso, el sonido Super Wada, el chamanco del Hidalgo! Ya presentes, van el maquillaje, el famoso, con canina, un sabor y salva. ¿Y ese más? Mirimbo te llama para parantear, Mirimbo te llama para parantear Vamos a tejer, esos veros son puestanos Vanigno a ver si no despiertas al chingao pampaso En las cañas andamos, en las paredes pintamos Y con rellentes niños paredes luz Así nos bautizamos para el robo gato como apresa el amor Ese rollo dice para el mamoso como brujo Para Gordo, Huiz Cantarro El banquero, Yumi, El Camarín El Camarín Para el Terri El Donnie y el Tío Para el Nugas Y el mamoso Messi Y el amor de Anitta Oye como dice Tienes ese sabor Tienes ese sabor A tener la comida Ay Comienzan puestanos esa noche van a bailar Viva San puestano, vete para acá Mirimbo te llama para parantear, Mirimbo te llama para parantear Vamos a tejer, esos veros son puestanos Y los vamos a vender al continente americano Miramaca, Miramaca Que teñón, que teñón Se destaca, se destaca Venes ese sabor Saca la lación Esa noche como dice Ánimo señores, bienvenidos Bienvenidos al sabor Ándenle señores Y discos Tienen los tambores Tienen los tambores Tienen los tambores Bueno, pues hoy no más y caballeros Es aquí el número sobroso para todos ustedes aquí En este programa, amigos nuestros La gente de El Grumbo, Zumbergill La gente de los tambores Hoy no más no ni idea Bebé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!